Hola amigos de Siempre Rico y Saludable, hoy quiero hablarles del centeno, un alimento que otorga flexibilidad a las arterias. Recuerden suscribirse al canal y compartir si les gusta el vídeo. Comencemos. Propiedades e indicaciones. El centeno tiene una composición similar a la del trigo, aunque contiene más proteínas y fibra. Aporta 331 kilocalorías cada 100 gramos, carece de provitamina A y de vitamina C y B12, como todos los cereales, pero contiene una gran proporción de los restantes nutrientes. La excepción son las grasas y el calcio, que no son abundantes como los otros. Los hidratos de carbono forman la mayor parte del grano, el 55,2%, con el almidón como su principal constituyente. En el centeno los gránulos de almidón están encerrados en una fina trama de celulosa. Esto hace que su digestión intestinal sea lenta, pero de esta forma el centeno no provoca grandes aumentos en el nivel de la glucosa en la sangre. Sacia bastante y es muy bien tolerado en los diabéticos. Contiene el 14,8% de proteínas, tiene menos cantidad de gluteína y gliadina, que son las proteínas que conforman el gluten. Entre las vitaminas tiene vitamina B1, B2, B6, vitamina E, niacina y folatos. Entre los minerales tenemos el fósforo, el magnesio, el hierro, el zinc, el selenio y otros oligoelementos. Es pobre en calcio y en sodio. El centeno es más nutritivo que el trigo. Es beneficioso ya que conviene para prevenir la arteriosclerosis al otorgar elasticidad en las paredes arteriales, fluidifica la sangre y favorece la circulación. Su contenido en antioxidantes como la vitamina E y el selenio, así como la fibra celulósica, explican esta propiedad. También ante hipertensión arterial ya que por su acción favorece sobre las arterias y por su bajo contenido de sodio conviene para prevenirla. En caso de estreñimiento por su fibra mayormente insoluble es útil en la dieta de los estreñidos. También para prevenir el cáncer de colon reduce más que cualquier otro la concentración de los ácidos biliares, litocólico y desoxicólico en el intestino. Estos ácidos que se eliminan con la bilis actúan como cancerígenos sobre la mucosa intestinal y además potencian la acción de otros inductores del cáncer que pudieran haber en el intestino procedentes especialmente de la carne. La preparación y el empleo. Se puede consumir los granos enteros, su cáscara es dura, se puede comer en forma de copos o puestos en remojo en crudo formando parte del muesli. También concinados, se cuecen como el arroz después de haberlos tenido en remojo. En la harina, normalmente la harina de centeno se mezcla con la de trigo y galletas de centeno que son crujientes, ligeras y apetitosas, muy comunes en Alemania por ejemplo. Recordá que esto es meramente informativo, no dejes de consultar con tu médico.